a continuación les presento la función xavi que pertenece a la categoría de ingeniería en microsoft excel entonces veamos la función presiona insertar función categoría ingeniería y la uso vi exavi es tengo que buscar exavi presiona aceptar tenemos argumentos el argumento número y el argumento posiciones el argumento número es obligatorio y posiciones es opcional el número entonces lo que hace la función es convertir un número de notación hexadecimal a su correspondiente valor en notación binaria número es un valor hexadecimal válido posiciones el número de caracteres que utiliza para ver el resultado puede ser opcional si se omite excel devuelve el resultado en la menor cantidad posible de caracteres veamos este ejemplo el rango va a tener el siguiente argumento voy a organizar mi ejercicio en resultados de que abre el resultado entonces selecciono xavi presiono aceptar y le digo que el número es la referencia de la celda b sin presiono aceptar e incluyo acá un valor que sea hexadecimal por ejemplo ff ff corresponde a este número en notación notación binaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 números 1 notación binaria 1, ff bueno entonces voy a completar acá para el ejemplo lo que hice fue arrastrar para rellenar el rango en este caso la función xavi tiene como argumento la referencia de la celda b6 quiere decir que el número 1, ff notación hexadecimal corresponde a este número en notación binaria 9 números 1 y así por el estilo y yo ingreso zz en este caso se genera el mensaje de error se genera el rango de la referencia de la celda b7 se genera el mensaje de error numeral 1 porque zz no es un número hexadecimal válido observen este caso la celda la celda es el el argumento número corresponde a la referencia de la celda b8 si en posiciones le digo que sea 4 y presiono aceptar y presiono aceptar se genera el mensaje error numeral num porque no puede expresar el resultado en 4 en 4 caracteres si lo cambio le digo que sea por ejemplo 8 y hay diferente ahí ya 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 veo el resultado en 8 para 3 y esa es la forma de utilizar la función xavi espero que les resulte de utilidad muchas gracias mantenemos tendremos tiene el es el